he adelantado unas cosas para hacer lo que son los vídeos si todavía no los hay no los hago y cosillas así y también unas cosas por las cuales me tardé es de que reseteé mi computadora el simple hecho de recibir y que pasa con actores casa bienvenidos a lo que es otro bonito vídeo estamos en vivo y en directo desde el mundo de los tutoriales ok ya había bastante tiempo que no subíamos un vídeo más que nada explicativo sobre bastantes cosas del canal y pues les voy a contar en resumidas cuentas lo que pasó y lo que está pasando vale ok el título de eso dice que hemos vuelto así es gente el título y dice que hemos vuelto a lo que es este hacer los vídeos cosillas así porque en los directos no hubo ningún problema pero en los vídeos hubo un poquito un poquito de problema te voy a decir qué es lo que pasó e terminé unos cuantas cosas el mes pasado pero me enfoque en tener estar trabajando en la vida y el cardenal entonces este pues no tenía tiempo para hacer los vídeos que había hecho unos vídeos anteriormente pero pues me costó bastante tiempo el hecho de de tener los vídeos ya subidos por eso este que incluso ya vieron avances de algo que yo quiero hacer que ni siquiera de su vídeo tutorial pero pues ahí está vale cuando digo que vuelto es porque trato de hacer lo que son los vídeos igual de igual manera que hace unos meses diarios hacer vídeos diarios yo ya les había explicado que es difícil de hacer ahora esto parece que es fácil pero no hay muchas cosas que que uno tiene que subir más que nada en este canal no me enfoco únicamente en una en una cosa ya sean pixelar ya sean este arquitectura esas hay de todo hay de todo y cuando lo digo que hemos vuelto pues hemos vuelto he adelantado unas cosas para hacer lo que son los vídeos si todavía no los hay no los hago y cosas así y también unas cosas por las cuales me tarde es de que reseteé mi computadora el simple hecho de resistir la computadora te borra todos los programas y automáticamente tengo que volver a hacer todo por eso es que también me tarde me tarde como 34 días esté recuperando bastante información que yo ya tenía pero no teníamos que este resetear vale si alguno de ustedes ha dado cuenta que puedes se cortó como que los días diarios y cosillas así por por ahí del 15 el 15 de mayo si creo que fue 15 mayo es porque hasta esas fechas yo terminé de adelantar los vídeos y es por eso que actualmente tengo que volver a adelantar vídeos para yo poder estar bien en lo que es el trabajo el trabajo pues obviamente pues si ustedes hacen vídeos hacen directos y aparte trabajan y tienen vida social entre comillas vida social pues créanme que lo que falta es tiempo le en sí en sí lo que faltaría sería tiempo entonces denme paciencia para todas las personas este que les gustan los tutoriales que quieren que haga yo muchas 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 cosas denme paciencia porque hacer incluso un vídeo este tutorial es difícil hacer incluso bastantes cosas no solamente pixelares en general es bastante difícil entonces cuando digo que ya he vuelto es que si he vuelto solamente tengo que ponerle más pilas tanto en esto como en lo que es el trabajo y pues por ejemplo para los que conocen lo que es el tweet y los que van a los directos sabrán qué que pues ahí nunca hubo ninguna complejidad la única cosa que pasó por ejemplo con lo que es el tweet es de que el servidor dejó de funcionar y pues tuvimos que cerrarlo no creo volver a abrir lo que es otro servidor pero pero a todas las personas que estuvieron entrando y a todos los que se dieron cuenta de todo lo que hicimos porque ahí también los dejaba pasar a lo que es este mundo para que vean el museo les agradece de verdad por estar aquí y cosillas así y yo tengo que hacer bastantes este vídeo de los que me han borrado tengo que hacer una este un remake de bastantes vídeos todavía había hecho ya varios pero me di cuenta que lo faltan todavía bastantes entonces voy a hacer remake de algunos vídeos de los que yo ya había hecho y también voy a estar haciendo los vídeos nuevos si tienen alguna de éste ahora sí que a una petición y cosillas así pueden dejarlo en los comentarios o cosillas así pero y es una petición muy 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 como se le puede ser muy personal tal vez no se tome mucha consideración pero si es una petición para que pues tengas un mundo completamente diferente pues a lo mejor y si ok voy a estar haciendo uno que otro remake de todo lo que es esto voy a estar haciendo nuevos pixel art trataré de subirles un poquito la dificultad que ya les he subido la dificultad de hecho ya están como a nivel medio lo que es este los pixel art 2d que he hecho entonces pueden aprovechar completamente todo eso me tarde alrededor como de unos 20 días para poder volver bien 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 a hacer lo que son los vídeos pero ya estamos aquí para todos los que les gusta apoyar pues cada vez que vean lo que es un tutorial o cosillas así de que normalmente arriba si comentan también sería bastante genial y a todos los que hacen esto ya sea en un servidor o en su mundo les agradezco de verdad por estar haciendo completamente eso ese es un remake tengo que volverlo hacer les agradezco de verdad por por conceba por estar acá con nosotros y apoyarnos vale si tienen alguna duda referente a lo que es lo que está pasando con el canal pues dejar los comentarios si quieren que contemos algo que ya hemos contado y que pues ya pasó bastante tiempo como un vídeo remake también lo podemos explicar también de esta manera para todas las personas que pues no saben que shows con lo que es el canal vale esto 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 se hace con el fin de que ustedes tengan un mundo bastante genial el otro día estuve contando más que nada cuantas construcciones tenemos y si tenemos bastantes y al menos si te si te tratas de hacer la mitad de todo esto te tardarías unos seis o ocho meses para que todas las personas este pues se motiven a crear un mundo creativo porque ya todos están acostumbrados a hacer un supervivencia lo acabas y empiezas uno nuevo lo acabas empiezas uno nuevo pero ya después de que lo repites repites eso durante 10 15 veces ya quieres hacer algo diferente y ese algo diferente será y es hacer cosas de creativo hablando de lo que son los eventos los eventos van a seguir estando pero eso los voy a estar haciendo como que un poquito más seguido en twitch y para todas las personas que apoyan en twitch y pues obviamente saben que todos esos eventos pues una son divertidos y 2 pues normalmente se graban en ese momento a todos los que no sabía pues hacemos eventos ahí de hecho yo tengo dos vídeos de eventos de lo que es el servidor y no sé si subirlos honestamente porque puedes honestamente no sé si subirlos pero la cosa es de que hicimos dos eventos de lo que es el servidor antes de que cerrar al servidor y pues pensaré bien si subirlo o no ya el servidor ya no va a estar ya este llegamos a un acuerdo yo y las personas que se metían diario al servidor yo ya les dije que que se hace de cierre hicimos otra cosa o y la mayoría optó por decir este yis lo cual pues obviamente nos hace decir a todos nosotros pues adiós servidor el servidor no sé si se vuelve a abrir en algún momento porque a muchos y les gustó de hecho si había bastantes personas que llegaron a entrar el máximo de gente que tuvimos al mismo tiempo fue de 18 personas para hacer un servidor que ni siquiera publicitamos tanto crea que es bastante entonces pues ya sabrán ustedes ya sabrán ustedes vale espero que les haya gustado lo que es este vídeo realmente es un vídeo explicativo del por qué me ausente y pues gracias a todos los que siguen apoyando lo que es el canal de youtube no me queda nada más que decirle a todos ustedes dale like y señoritas también bye bye